El comandante de la frontera de la ciudad de Bermejo indicó que a raíz de una denuncia de robo en una tienda se logró la aprehensión de tres sujetos. Asimismo, se encontró dinero que estaba camuflado en el interior de un vehículo. Ante la inspección ocular técnica policial del vehículo se pudo observar una cantidad significativa de billetes que estaban hábilmente camuflados en la parte interior, vale decir, en la cajuela donde se ubica en este caso la caja de cambios del vehículo. En ese sentido, inmediatamente se convoca al personal de la GCC para que procedan al secuestro del vehículo y a la aprehensión de estos sujetos, que coincidían, reitero, con la descripción fisionómica que en este caso proporcionó la BIC. Tras la inspección realizada por parte de efectivos policiales, se logró el secuestro de dinero falsificado, valuado en 30.000 bolivianos, celulares, billeteras y diferentes productos. Así también indicó que uno de los implicados tendría antecedentes. Se han importado en estos dos paquetes que ustedes pueden advertir acá, billetes de cortes de 200 bolivianos de diferentes series, haciendo un total de 30.000 bolivianos, ¿no?, en la totalidad de estos billetes que son falsos en mérito al trabajo de campo que ha realizado uno de los investigadores. Posteriormente esto se va a corroborar a través de una pericia técnico-científica para poder determinar la falsedad de estos billetes. Así mismo se han secuestrado celulares, tenemos la billetera de los sindicados, tenemos acá también secuestrado un juego de azar, teniendo en cuenta que uno de los aprendidos tiene bastante experiencia y antecedentes de que sería una persona que se dedica a los juegos de azar y a realizar el cuento del tío. Según el comandante, los sujetos adquirían diferentes productos y cancelaban con dinero falso. Las compras que se realizaban no superaban los 80 bolivianos. Estas personas ingresaban a las tiendas, pagaban con billetes falso, recibían el cambio en billetes reales, o sea, verdaderos, y salían con doble beneficio. Salían con la mercadería adquirida y salían con dinero verdadero. Dentro también de la investigación que se ha realizado, es importante referir que las compras que ellos hacían eran menor a 100 bolivianos, vale decir, compraban productos de 25 bolivianos, 60 bolivianos, lo máximo que compraban eran de 80 bolivianos.